¿Hace mucho que venís a ver a River? Sí ¿Qué jugador te gusta más? ¿A Viola, Lucho González, Cabenagui? Lucho González ¿Y qué se le dice a Teo que podría estar acá jugando al semifinal de la Copa y decide irse? Que aprenda de Sánchez, que volvió enseguida para River a entrenar después de la Copa América O Mora, que espera que termine la Copa Sí, sí, totalmente ¿Cómo termina el partido hoy? Y 2-0 ¿Y este campeonato a quién se lo van a dedicar si llegan a la final? Y a Boquita, a Boquita Lo dejamos a los bosteros, a todos los bosteros A Tevez, a Carlitos Tevez se lo dedicamos, para que aprenda a ver quién es el más grande Se lo dedicamos a Boca y a Carlitos Tevez, a Carlitos Tevez, que volvió a sufrir, se lo devolvemos A los hinchas de Boca Osvaldo, vende humo Desde Comodoro Rivadavia se vinieron, ¿cuándo llegaron? Y nosotros nos llegamos hace 4 días más o menos, nos llegamos para ver a River Porque lo amamos y siempre vinimos, los clásicos y todos Entonces, vinimos a los 2.000 kilómetros de Comodoro Rivadavia del Sur Habla River, porque River es de River Y si gana River los 2.000 kilómetros festejando Nosotros somos de River ¡Las Ferreres! Muy bien ¡Vamos River! ¡Las! 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 La seguridad que uno tiene en cuanto a la respuesta de un grupo de jugadores que ya viene demostrando hace un tiempo que está preparado para jugar este tipo de partidos. Uno sabe que para estos partidos se necesita un poquito más, siempre un poco más de todo. Y el equipo respondió ante un rival muy duro. Es muy lindo hacer goles, más en esta cancha como estaba hoy. Estaba mi familia que vino a verme de tan lejos, así que tenía esa deuda pendiente con ellos. Por eso la emoción del gol y la dedicación para ellos. ¿Qué cambió en el segundo tiempo para que River salga cómo salió? Tratamos de ajustar algunos pequeños errores que estábamos cometiendo en las salidas. Guaraní nos presionaba bien, nos apretaba, estábamos jugando incómodo. Y tratar de jugar más simple, tratar de ser profundos y de tener precisión. Porque ellos estaban realmente jugando bien, nos presionaban bien. Nos estaban haciendo un partido complicado como el que fue. Y se abrió desde una pleta parada. Así que aprovechamos esa situación. Y también que en estos partidos a veces también se abre de esa manera. ¡Suscríbete al canal!